Bien, los máster en primer lugar van dirigidos a profesionales que necesiten, quieran dirigir o potenciar sus capacidades directivas en muchas ocasiones, a personas que ocupan cargos de responsabilidad política o gestores públicos y a aquellos que quieran transformar sus organizaciones empresas en empresas sostenibles considerándolo y haciendo de esto una prioridad.